¿Qué tal gente? Estamos aquí en otro video más porque esta vez vamos a platicarles algo. Hace dos años he visto un anime que me encantó mucho y sí me dio mucha risa, aunque sí me gustó su historia. Y el anime se llama La Sirvienta es Misteriosa. Pues este anime ya lo vi otra vez con doblaje latino y yo al escuchar las voces que vi de los personajes, pues me pareció muy bien. Me pareció bien como les quedó, aunque sí estoy aquí para darles mi opinión a ver qué tal me parecieron y cuál me gustó más. Así que aquí estoy. El título se llama Opinión o Clítica del doblaje de The Made I Heared Recently is Mysterious. Así que sin nada más que decir, vamos a empezar. Dana Uy Kochea, quien hace la voz de Yuri. Bueno, dándome opinión que le dio la voz a este personaje, pues yo opino que su voz le queda al personaje. Eso sí me sorprende cómo le queda la voz de un niño que conocemos. Pero sí sonaba diferente cómo la escuchaba. Sí se escuchaba como la voz de una mujer, pero haciendo la voz de un niño es algo distinto. Pero su voz que escuchaba al personaje, igual estuvo muy bien. Estuvo bien que le quede. Me ha gustado cómo fue. Aunque sí, no paro de darme la risa. O sea, no dejo de verirme de tanto de escuchar la voz del niño que cada vez que se sospecha de la sirvienta. Pero igual, me ha gustado su voz, eso sí. Suena distinto. Bueno, sí suena a lo que yo creía, pero igual estuvo muy bien. Muy buena voz. Mildred Barbera, quien hace la voz de Lilith. Muy bien, opiniendo bien con la voz que tiene con la sirvienta. Yo digo que su voz está muy linda, a decir verdad. Se le suena muy buena para el personaje. Pero yo no sé cómo decirles la verdad con esto. Porque la neta sí me ha gustado cómo fue el personaje. Nos encarineamos bien cómo fue. Aunque la actriz que dio la voz al personaje, eso sí estuvo muy bien. Me sorprende cómo le daba. Y de hecho, cuando escuché la voz del personaje, yo al escucharla sí me complicaba cómo le sonaba. Se le sonaba como así de suave y lindo. Pero así como una voz linda, se me complicaba reconocer. Y yo la reconozco a ella como unos personajes que dobló. Como por ejemplo, yo la reconozco como la voz de Momo Yaujo Ozu en las películas de Mario Academia. O como la voz de Hirumi, del anime de la máquina expendedora. Pero a diferencia con este personaje que dobló, pues igual, digamos que estuvo bien. Me encantó cómo sonaba. Muy buena voz que tiene. Me sorprendió. Aunque sí, no paro de escucharla un montón de veces. Aunque sí, suena algo distinto. Pero igual muy buena. Muy linda la voz. Lamento mucho llegar ahora. Por lo que veo, no tiene ninguna persona a su servicio. ¿Estás solo en esta mansión? Perdón por haber llegado sin invitación. Disculpe. ¿Sería tan amable de contratarme en esta mansión? Ale, Pilar. Quien hace la voz de su casa, Gohuen. Muy bien. ¿Cómo les digo con este personaje? Su voz que le sonaba así de aguda y así como si fuera un infantil. Eso sí me sorprende cómo le quedaba. De hecho, sí me gustó cómo le sonaba su voz al personaje. Aunque sí conocemos bien que el personaje sí es algo raro. Pero igual nos divierte tanto, nos da gracia de cómo puede ser. Cómo puede ser su personalidad. Pero diciendo su opinión, creo que sí estaba muy bien. O sea, me ha gustado cómo le sonaba. Y de hecho, cuando escuchaba la voz así aguda, así de... Como le escuchaba así de... Al personaje. Casi me costaba, pero lo reconocí. Su voz la reconocí como si fuera la voz de estos personajes. Por ejemplo, yo la reconozco como la voz de... De Bemi Ayazaki, del anime de Hoimiya. O también yo la reconozco como a Princesa Peach. De la película de Mayo. Pero con este personaje, igual estuvo... Igual estuvo bien. Nos gustó cómo le quedaba la voz. Muy buena. Y... Pues eso. No digo otra cosa más. Igual sí nos divierte de cómo le quedaba. Aún recuerdo, la mirada honesta de aquel chico que va a mi escuela y que está en mi clase. Yo soy muy tímida y callada. Así que él fue quien me saludó primero. Y me hizo feliz. Sé que tal vez no debería entrometerme. Pero si puedo ayudarlo, lo haré con mucho gusto. Marisol Lobo. Quien hace la voz de Fugisaki. Bueno, cómo le podía decirles. Yo cuando escuché la voz de ese personaje con la actriz. Pues yo digo que sí me ha gustado. Me pareció muy bien cómo le quedaba la voz al personaje. De hecho sí me ha gustado cómo le sonaba. Aunque sí, digamos bien que el personaje sí es algo casi serio. Pero igual nos gustaba cómo le quedaba. Pero sí, me sorprende cómo fue durante todo el anime. Porque sí, cuando escuchaba la voz así pocas veces seguidas. De hecho sí, estaba pensando en algo. Y sí, tenía la razón. Yo cuando escuché la voz de ese personaje. Yo la reconocí fácilmente con estos dos personajes que conozco. Más bien tres personajes. Yo la reconozco como la voz de Yoshikawa del anime de Hoimiya. También yo la reconozco como a Tomo de Tomo-chan. O también yo la reconozco como a Lady Nagat de la de Magio Academia. Pero con este personaje, pues digamos que sí me ha gustado. Eso sí, me parece muy bien. Me sorprende. Muy buena voz. Eso sí, no deja de escucharla. Pero igual es lo que opino yo. Muy buena. Y es lo que puedo decir. Señorita, discúlpeme. ¿Segura que todo está bien? No es así. Es evidente que está de caída. Dígame cuál es su pesar. Entiendo que no puedo reemplazar a sus padres. Sin embargo, si me lo permite, estaré con usted en el festival. Montserrat Aguilar. Quien hace la voz de Natsume Nakashima. Bueno, opiniendo la voz de este personaje. Yo digo que su voz me ha gustado y me sorprende cómo le quedaba. O sea, la voz de un personaje que la conocemos que sí suena muy, digamos que linda y agresiva. A decir verdad. Pero yo lo que opino de este personaje sí es que le queda bien. O sea, conocemos la personalidad que tiene. Pero sí, eso sí. No sé cómo decirles la verdad sobre lo que había escuchado esto. Porque para empezar, yo cuando escuché la voz de este personaje. Yo la reconocí como la voz de estos personajes. Por ejemplo, yo la reconozco como la voz de... Como si fuera la voz de Todu, de Kobayashi. También la voz de Kanao, de Demon Slayer. Y también la voz de Tao Fa, del anime de Hell Paradise. Pero con este personaje es algo distinto. Eso sí, es lo que opino yo. Pero igual sí me ha gustado cómo fue. De hecho, sí conocemos bien al personaje que sí. No es de tanto bien... O sea, de bien su personalidad. Pero igual sí está muy buena la voz. Aunque sí hay que tomarle con cariño. Y es lo que opino yo. No puedo decir lo malo. Pero igual muy buena voz que le da al personaje. Había escuchado rumores. Pero ahora que lo veo en persona, lo entiendo. Este lugar es una pocilga. ¿Cómo es que un niño tonto como él puede ser un buen amo para ti? No importa la razón. Pero quedarte aquí no te traerá nada bueno. Y bueno gente, ese fue todo por el video. Espero que les haya gustado. No olviden suscribirse al canal. Activar la campana. Seguir mis redes que están debajo de la descripción. Así que, pues nada. Nos vemos. Hasta la próxima. Chau.